Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de Walmart, una plataforma de niveles VIP Shopping que salió el día 20, ok, y que realmente está pagando y funcionando bastante bien, ok, te dan 88 dólares de bono y te dan diariamente 3 dólares por invertir mínimo 12 dólares, ok, aquí te dice, mira, si invierte mínimo 12 dólares, te dan 3 dólares, 62 dólares, te dan 11 dólares, si invierte 122, te dan 22, si 222 te dan 44, 450 te dan 90, 850 te dan 199, 159, 1500 te dan 333, 3200 te dan 836, 5800 te dan 1800, 999, ok, y te da 3, 1300 y pico, ok, bien, ven que les voy a decir algo con respecto a la plataforma de niveles VIP, para recargar, ustedes van a pisar aquí, tan fácil como esto, van acá, van a ir a lo que es Deposit y recargan por la red de TRC-20 USDT, ustedes copian aquí, van a su Binance, ponen lo que es Retiro por la red de USDT TRC-20, ok, entonces lo que van a ir aquí, Retirar por la red de TRC-20, acá pegan la Wallet, el monto, si van a enviar 122, tienen que enviar 13, y listo, ok, luego que lo tengan allí disponible, van a registrarse, recuerden que es tan fácil como correo, clave, clave de seguridad, y listo, entonces, una vez recarguen, le van a dar recarga completa, y aquí van a tener su saldo, 82 dólares, más lo que tengan, ok, entonces, sus misiones diarias las vas a ver aquí, luego que tú recarguen mínimo 12 dólares, yo en la Shopping meto lo mínimo, 12 dólares, ok, si ustedes quieren arriesgar un poco más, bueno, perfecto, capaz pase lo mismo que está pasando en Raybox, si, paga 11 y pico por ciento diario, ya tienen un mes y pico, imagínate que la Shopping dure, pues, ya llevamos 5 días y está pagando y funcionando perfectamente, y mira, una vez en 14 horas podemos volver, pues entonces aquí, ya que nos ha cargado lo del día, vamos a volver a ver, yo cierro y abro para ver que ya me haya cargado lo del día, la presión de ahorita viene 98 dólares, si yo quiero retirar de la plataforma, es tan fácil como venir a Wittler, tengo 10.9 para retirar, ok, lo voy a confirmar y me dice que la clave no es, vamos a poner la clave correcta, listo, retiro en proceso, los retiros en la Shopping son súper rápidos, realmente, mira, aquí los voy a poner, mira, cantidad de retiro, financiar récords, para que ustedes vean acá, mira, ok, los retiros que he realizado, los beneficios y todo lo demás, ve, nueve y pico punto cuatro, porque acumulé acá, bueno, aquí más retiro hacia abajo, mira, ¿ves? Entonces ven, acá está, vean, 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 nosotros empezamos el día así, 23 dólares, 6 dólares, 15 dólares, porque lo voy acumulando también, y a medida que vas armando un equipo, vas obteniendo también, pues, cierto beneficio, dependiendo del equipo, por ejemplo, tú vas aquí arriba, a lo que es el Walmart, este es el Telerand de ellos de soporte, y también puedes ir aquí arriba y vas a ir al Telerand Good, que ya son mil ciento y pico miembros de forma orgánica, ok, que están pagando, que están funcionando, y que realmente a la gente le ha gustado bastante, ok, este aquí tiene el grupo de ellos de Telerand, donde más que todo es para interacción, mandan los pagos, mira, todos los pagos que han realizado de la plataforma, aquí está, ve, constantemente pagando, pagando, pagando y funcionando, y eso genera, pues, bastante confianza, con lo que son las plataformas de niveles VIP. Bueno, ustedes, como les dije, pueden recargar 3, pueden recargar 12, 22, 44, ve, acá está, ve, y van desbloqueando los ciertos niveles de VIP, aquí lo van a ver desbloqueado, ve, el siguiente nivel vale 150 dólares, el más básico vale el VIP 1, 12 dólares, ok, este 150, pero recuerda que este 150 tiene 88 dólares de bono, que te da la plataforma, y tú tienes que poner 62, que sería lo que faltaba. Si vamos a nuestro equipo, acá tenemos un equipo en tan solo 5 días, ok, que le gusta a la gente, vamos a ir a nuestro equipo para visualizar el equipo que tenemos acá, tenemos 31 inversores acá disponibles, donde, pues, todos hemos invertido, realmente, por lo menos lo mínimo, y eso me pone muy, muy contento, que armamos un buen, buen equipo de trabajo, eso me encanta bastante, ok, que armemos un muy buen equipo de trabajo, y sigamos creciendo y aumentando nuestro equipo. Vamos a visualizar, si ya nos llegó también nuestro pago de esta plataforma, para verificar que esté pagando y funcionando exactamente, míralo ahí, 10,9 dólares, acaba de llegarme, esos retiros son de manera inmediata, eso es lo que me encanta de Walmart, de esta Shopping, esta Shopping, lo personal, me gustó mucho, porque el equipo ha crecido bastante, y veo que en las redes sociales ha crecido su marketing bastante, ok, entonces, si yo voy aquí, a lo que es retirar, si yo voy aquí, a lo que es resumen de billetera, puedo visualizar que esta plataforma está pagando, está funcionando, y con retiro de inmediato, acá tienen, mira, 10,9 dólares de retiro de esta plataforma de Walmart, que está pagando, que está funcionando, y que estoy apostando a esta plataforma, que vean, que podemos seguir aumentando, ok, podemos seguir creciendo con esta plataforma de Walmart, Walmart, un equipo bastante grande, en tan solo 5 días, ok, y a la gente, pues, en este punto es donde más entran personas, dicen, bueno, mira, como que va bien, vamos todos para adentro, pagando, funcionando, Walmart, niveles, Shopping, VIP. ¡Gracias!